¿Cómo aliviar el dolor de cabeza con tus manos? Te enseño. Hay muchas personas que generalmente se están quejando de que tienen dolor de cabeza porque tienen una enfermedad o porque permanecen bajo un estrés, porque los hijos no se quedan quietos, porque en el trabajo no le han pagado, entre otras razones. Aquellas personas que permanecen con dolor de cabeza por un gran estrés, hoy les quiero enseñar cuál es la técnica de dígito presión que podemos nosotros utilizar para que se nos quite ese molesto síntoma. Especialmente si tú eres de esas personas que dicen, doctor, lo que pasa es que a mí no me gusta tomar pastillas. Entonces necesitamos nuestros dos dedos, el dedo índice y el dedo pulgar, y vamos a enseñar hoy tres puntos de dígito presión que pueden hacer que tu dolor de cabeza mejore de manera considerable. El primer punto que vamos a ubicar es en la parte delante de la cabeza, en la cara. ¿Qué vamos a ubicar? El puente de la nariz. Especialmente la zona que conecta el puente de la nariz con la parte interna de las cejas. Nuestros dos dedos los vamos a colocar en esta zona y vamos a realizar una presión suave. No le vayas a hundir la frente porque luego le va a doler mucho más. Entonces tú le vas a hacer una presión. Tres, dos. ¿Cómo aliviar el dolor de cabeza con tus manos? Te enseño. Hay muchas personas que... Tres, dos. Tres, dos. ¿Cómo aliviar el dolor de cabeza con tus manos? Te enseño. Hay muchas personas que generalmente se están quejando de que tienen dolor de cabeza porque tienen una enfermedad o porque permanecen bajo un estrés, porque los hijos no se quedan quietos, porque en el trabajo no le han pagado, entre otras razones. Entonces, aquellas personas que permanecen con dolor de cabeza por un gran estrés, hoy les quiero enseñar cuál es la técnica de digitopresión que podemos nosotros utilizar para que se nos quite ese molesto síntoma. Especialmente si tú eres de esas personas que dices, doctor, lo que pasa es que a mí no me gusta tomar pastillas. Entonces necesitamos nuestros dos dedos, el dedo índice y el dedo pulgar, y vamos a enseñar hoy tres puntos de digitopresión que pueden hacer que tu dolor de cabeza mejore de manera considerable. El primer punto que vamos a ubicar es en la parte delante de la cabeza, en la cara. ¿Qué vamos a ubicar? El puente de la nariz. Especialmente la zona que conecta el puente de la nariz con la parte interna de las cejas. Nuestros dos dedos los vamos a colocar en esta zona y vamos a realizar una presión suave. No le vayas a hundir la frente porque luego le va a doler mucho más. Entonces tú le vas a hacer una presión suave por 30 segundos, incluso podrías hacerlo hasta un minuto. Es importante que le digas al paciente que debe tener una respiración consciente. Respira profundo e inhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. El segundo... Ey, ven acá, me faltó una cosa. Tres, dos... ¿Cómo aliviar el dolor de cabeza con tus manos? Te enseño. Hay muchas personas que generalmente se están quejando de que tienen dolor de cabeza porque tienen una enfermedad o porque permanecen bajo un estrés, porque los hijos no se quedan quietos, porque en el trabajo no le han pagado, entre otras razones. Entonces, aquellas personas que permanecen con dolor de cabeza por un gran estrés, hoy les quiero enseñar cuál es la técnica de digitopresión que podemos nosotros utilizar para que se nos quite ese molesto síntoma. Especialmente si tú eres de esas personas que dices, doctor, lo que pasa es que a mí no me gusta tomar pastillas. Entonces, necesitamos nuestros dos dedos, el dedo índice y el dedo pulgar, y vamos a enseñar hoy tres puntos de digitopresión que pueden hacer que tu dolor de cabeza mejore de manera considerable. El primer punto que vamos a ubicar es en la parte delante de la cabeza. ¡Suscríbete al canal!